de aspecto gente que necesita vivir y para vivir le ha hecho una película homenaje nada más y nada menos que a la caballota le han hecho una película homenaje a la caballota que como podrán estar viendo allá atrás allá atrás ya se ve a los cubanos nauseobundos así que vamos a hablar de alex otaola casal y hay una le van a hacer una película homenaje el autor de la película cómo se llama esta película señores no déjeme déjeme ponerle aquí el audio de la película yo lo tengo por acá lo tengo por acá déjeme encontrar el audio y el que realizó la película homenaje a la jotaola es nada más y nada menos que a mí también hay que matarme el director de la lilo y la plana es el que hizo la película plantados ya hizo otra película esta película en homenaje a alex otaola casal vamos 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 a escuchar aquí y lo vi la plana también le da un raspón a a lesotaola casal vamos a ver de qué va esta película que tiene esta nueva producción cinematográfica que costó cuatro pesos tengo que decir que costó cuatro pesos pues bueno el mismo también lo alega ahí y que la filmaron en cinco días vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a dejarnos de ver y vamos a escuchar y me encontré con marco mirando y la esposa y empezamos a conversar y él me cuenta lo que le pasó con un caballo y de eso es tremenda historia vamos después no lo escribe para hacer para hacer algo y él escribe me la entrega y cuando yo la leo digo creo que tengo que actualizar un poco esto empezar a trabajarlo con él trabajamos el guión y empezamos a buscar cómo hacer la película al principio hacer un cortometraje y terminó una película pues tocamos varias puertas muchas personas nos ayudaron empezó el primero fue ramoncito miguel grillo empezamos a sumarse personas a aportar dinero y con otros aportaron uniformes o vestuarios que ya van a ver los patrocinadores se recaudó una cantidad de dinero con la cual podíamos grabar muy limitado hacer la película en cinco días en cinco días en cinco días si filmaron la película en cinco días cinco días con el dinero de de menganito sutanito y esperas ejito vamos a escuchar una hora y 15 entonces poco a poco las personas han ido cometiendo y lo pero acaba de acaba de salir plantado a principio de año y ahora el caballo unos meses después tú eres de los directores de cine bendecidos en él ahí le está tirando flores y miren la respuesta del hilo y la plana este pueblo no es yo lo que trabajo mucho y no me tengo a mirar para los lados y a criticar a los demás señores la respuesta a del hilo y la plana fue no yo es que yo me dedico a trabajar mucho y no me detengo a mirar para los lados y a criticar para y a criticar a los demás yo creo que eso es una alegación directa a su entrevistador a lejota o la casal no sé ustedes pero creo que es una alegación directa vamos a escuchar vamos a escuchar porque también tengo aquí el cómo se llama esto el el tráiler de la película para que ustedes vean la película se llama el caballo yo yo creo que te equivocaste de nombre debiste haber puesto la potra cañón a la película que y te hubiera quedado mejor lo que salió plantado y todo el mundo quería hacer su película señoras y señores de la mano del hilo y la plana el caballo cuánto costa eso no te preocupes todo buen precio eso va a vender en la mano te va a quedar acá y te va a quedar con dinero no sé yo con la falta de carne que hay en la banda tomó la rebarra no no cansé pollo pero mira te conseguimos sacar niña cuando estaba viendo esta imagen dije estoy convencido que alguien va a usar esta imagen para decir que el pueblo está en la calle otra vez vamos a seguir viendo el intro de la película esta gente que tú dices que son tú miren quién llegó ahí miren quién llegó ahí es el actor el actor privilegiado del hilo y la plana a mí también hay que matar y la plana Bueno, este es el actor número uno de las películas del hilo de Lidia Plana, porque por supuesto fue el que impuso la frase que yo le acabo de mostrar ahora, que sin duda es la frase que ha quedado de la película Plantado. A mí también hay que matarme. Vamos a seguir viendo. ¿Por qué vienen tan cargados? Este gobierno nos convirtió en un delincuente. En este país, las cosas catatillaciones no pueden hacer. Vos haces lo mismo que hace todo el mundo en este país, mi amor. Tú vive acá y cuando te mataron el caballo. Caballo maté yo. ¿Puedo mirar? Gracias a J. Del Alvaro por hacerse miembro del canal. Vamos a decirle a la gente de la cooperativa que vengan a recoger lo que queda del caballo para darle candela. Bueno, a la gente le vamos al candela a esa carne. Usted está loco. Entonces le metemos candela hasta que suelte el cuero. Y esa es la película de la nueva película en homenaje a la potra cañón que le dieron por titular El Caballo. Una nueva producción de cinco días, señores. Cinco días le llevó esta producción. Así que ya saben, ya pronto. Otra cosa que quería decirle a Lilo Olvira. Para tengan cuidado que yo conozco a mi gente. Como los piratas del Caribe y le van a volver a piratear la película y se la van a volver a subir a YouTube. Así que mucho cuidado Lilo que le van a piratear la película nuevamente igual que le hicieron con plantado. Y se la van a subir a YouTube incluso antes que se estrene. Así que dice Santa Paciencia. Bueno, dice alguien aquí que fue Fast and Furious.